Starbucks mueve su sede europea de Ámsterdam a Londres. El gigante estadounidense del café pagará más impuestos, así que este traslado se interpreta como una respuesta a las presiones del Reino Unido, donde Starbucks tiene la mitad de sus tiendas europeas. Una investigación recientemente denunció sus prácticas para minimizar su fiscalidad en la UE.